Yo pienso, Laura, que la política es bonita cuando la hacemos de corazón y cuando la hace la gente que no necesita lucrarse de eso, sino que necesita ver su país mejor. Ahora sí vamos a entrar en materia con Katherine Ibarwin, porque así como es una figura maravillosa en nuestro país y tiene tan buena imagen para todos los colombianos, pues ahora decide tomar un nuevo reto en su vida, que es el reto de la política. Y con respecto a eso, pues tenemos muchas cosas que preguntarle. Y lo primero es, Katherine, ¿por qué decides entrar en este mundo de la política, que es un mundo tan difícil y que tiene tan mala fama? Para decírtelo un poco más... Dulce. Más simple, sí, como más fácil. Pues a mí me encantan los retos y lo que a mí me inclina estar en la política es el cansancio. De ver que en Colombia a veces no se presentan las oportunidades para la gente que en sí necesita. Y es decirle a Colombia de que es una persona que cree en Colombia, que ama a Colombia, que toda la vida trabajó por Colombia y hoy llegó el momento de retribuir todo lo que han hecho por mí. Y es decirle a ellos que es una voz para el pueblo y del pueblo que va a luchar eternamente por el deporte, por la juventud, por esas mujeres. Y eso fue lo que me inclinó a mí, es dar este gran salto. Lo he llamado el salto más importante de mi vida, es hacer parte del Congreso de la República. Katherine, ¿en qué momento tomas esa decisión? ¿Qué pasa por tu cabeza en ese momento? Y te lo pregunto porque desde mi experiencia como periodista siempre que uno toca estos temas con las celebridades, con los deportistas salen huyendo. Tú no les hablas ni de política ni de religión porque nunca te responden. Y tú haces parte de ese grupo de celebridades que tenemos en Colombia. ¿En qué momento tomas esa decisión? Mira, yo solo corro en las pistas. En este reto que me estoy poniendo estoy firme y segura. Y en el momento que tomo la decisión es cuando termino Juegos de Tokio y me reúno y veo las necesidades que tenemos como deportistas. Me senté con un grupo de deportistas y decíamos, ¿qué necesitamos? Necesitamos que nos escuchen porque nosotros sentimos este deporte, sentimos el deporte y vemos que hay cosas que hay que mejorar y nadie se habla por nosotros. Entonces tomé la bandera y les dije, bueno, vamos a dar este camino, vamos a dar este paso juntos, vamos a trabajar por el deporte, vamos a trabajar por la juventud y por crear nuevas oportunidades a todas las personas que saben que el deporte es un medio de transformación grande para nuestro país. Katherine, para una mujer como tú, ayudar desde otro lado, digo desde otro lado, no metida en la política, sino por ejemplo, no sé, en una escuela o algo que sea independiente, que sea tuyo, o como entrenadora o algo así, pues uno pensaría que también es una opción, ¿sabes? Porque muchos tenemos muchos sueños para Colombia y quisiéramos que cambiaran muchas cosas, pero no todos tenemos esa valentía tal vez de meternos en la política porque sabemos todo lo que pasa por eventos desafortunados de los que no se entera como ciudadano. ¿Tú pensaste en algún momento en hacerlo así desde otro lado, no desde la política? ¿Por qué desde ahí? ¿Por qué no en una escuela tuya o desde una institución donde tú pudieras de pronto darle oportunidades a esas personas y a esos jóvenes que la necesitan para salir adelante? Laura, mira, y a todos les digo, yo siempre supe que iba a ser, yo siempre supe que no tenía la ocasión de ser entrenadora ni profesora, yo siempre lo supe, por eso soy enfermera de profesión. Pienso que a través del Congreso se pueden hacer cosas mayores y cosas muy grandes y yo creo que toda persona debe decidir lo que en sí quiere y eso es lo que yo quería para mi vida, tener un espacio en el cual me pueda brindar la oportunidad de hablar, de trabajar, de gestionar para el pueblo en común. Yo claramente podía crear una escuela, pero hubiera sido una parte mínima que hubiera podido impactar o solo en mi área que es atletismo, pero no, yo quiero impactar en muchas áreas, no solo en el deporte, o sea, yo quiero ser la voz de esas mujeres amas de casa porque soy criada por mujeres, quiero trabajar por mi región que es Surabay, que sabemos que es una región muy golpeada por la violencia y que los jóvenes a veces no tienen oportunidad, o sea, son hechos, tantos hechos que he vivido como ser humano y como colombiana que para mí este es el campo más importante para trabajar por ellos. Katherine, ¿no te da miedo? No, nada, voy firme. ¿No te da miedo? No, no tengo ningún miedo, estoy muy muy segura de lo que quiero hacer y lo que vamos a trabajar. Porque ese es un mundo como oscuro, ¿no? O sea, como que uno dice que la política y entonces es como cuando uno entra a esos castillos del terror, que uno no sabe qué mano le va a salir adelante o qué cosa le van a hacer por allá adentro en esa oscuridad, más o menos así lo interpreta la gente que no está metida en eso. Por eso, entonces yo voy a hacer la luz de esa parte oscura. No, yo pienso, permiso, yo pienso, Laura, que la política es bonita cuando la hacemos de corazón y cuando la hace la gente que no necesita lucrarse de eso, sino que necesita ver su país mejor. Y yo le apuesto a ver mi país mejor y esas son las ganas de estar. Y en ese campo oscuro, como lo llaman, quiero ser la luz. Katherine, hay muchas personas como tú que han tenido esa misma intención. Desde diferentes lados. Han tenido la intención de estar en la política para mejorar el país, para que tengamos todos más oportunidades, para ofrecer cosas nuevas. Y no les ha ido bien. Les ha ido mal porque han encontrado muchos tropiezos, porque les han hecho muchas embarradas, porque les han buscado hasta lo más mínimo y esculcado hasta lo más mínimo de su pasado y del de su familia, el de los tíos y el de los abuelos antes que ellos. Y no los han dejado, no los han dejado trabajar para que este país sea mejor. ¿Has pensado en eso? Mira, yo soy una persona totalmente transparente. Mi vida siempre ha estado al público. O sea, tengo una disciplina enorme. Tengo una familia que, a pesar de toda su historia, yo nunca me sentiría con pena de ellos, porque fue la familia que Dios me dio. Yo creo que cada ser humano tiene que responder por sus actos como persona. Y no sé, y no creo que algún familiar mío haya tenido una historia detrás de que me dé pena. Que es un golpe abajo, porque uno no tiene por qué responder por lo que hizo el primo y el tío y el abuelo, por allá que no lo conoció. Pero digo, es tan difícil el medio que a veces pasan esas cosas. Entonces, por muy buenas intenciones que haya, pues a veces no los dejan hacer. Sí, pero yo creo que no debemos de desistir de darle espacio a personas buenas, con buenas intenciones, porque sé que podemos, por lo menos, sembrar la semilla. Y darle espacio a las personas buenas que quieren llegar a trabajar. Tocaste un punto clave y era la familia. Katerin, ¿cómo tomaron ellos esta decisión tuya? Cuando se la comunicas a tu esposo, a tu mamá, a tu abuela y a quienes te rodean. ¿Qué opinaron? ¿Qué dijeron? Primero les puse una trampa. Mentira. No, mentira. Hice una gran reunión. Nos fuimos a una finca. Los reuní a todos, a toda mi familia, por parte de padre y por parte de madre. Estábamos todos. Esperé que estuvieran lo más feliz posible. Mentira. Los reuní y les dije, y les dije, y les dije. Primero les dije lo triste que fue decirles, Katerin no va a saltar más. Katerin ya está fuera del deporte, pero ahora voy a dar este gran salto. Necesito el apoyo de ustedes. ¿Qué ustedes piensan? Y nada, una tía así hizo como que... Pero mi abuela, mi mamá, todos estuvieron de acuerdo. Y ellos saben que todas mis decisiones es por una causa. Entonces, todos, ahorita todos estamos trabajando por este gran sueño. Esto te va a ocupar mucho tiempo. Y bueno, creo que entre los sueños, quiero preguntarte si de pronto está el ser mamá más adelante. Sí, más adelante estoy muy, muy, muy segura. Si Dios me da la oportunidad, porque a veces los planes de uno son unos y Dios se los cambia. Sí, me encantaría ser madre. Y yo no creo que haya cosa que más te tome tiempo que ser deportista de alto rendimiento. Yo creo que todos los deportistas tenemos un camino bien recorrido, porque el deporte te enseña tantas cosas y estabas en tantos sacrificios que después cualquier campo que tú decidas se te hace fácil. La mentalidad de la que yo hablaba, ¿sí ves? Además, me sorprende una cosa y es la reacción de la familia, ¿sabes? Porque yo lo veo desde tu fan, o sea, desde la posición de un fan más, ¿sabes? Y yo digo, es como la niña de oro de Colombia. O sea, ella no se puede meter en nada raro, no le puede pasar nada raro, no se puede, nada raro, o sea, nada raro ni que tenga la posibilidad de volverse feo ni nada. Por eso es que yo te decía, pucha, no te da miedo meterte, pero de verdad yo te veo con una seguridad y con una claridad y con la meta ya, mejor dicho, fija, que sé que muchas personas que están aquí, que te están viendo hablar, que te están oyendo hablar, te van a apoyar, te van a apoyar porque la verdad esa seguridad es contagiosa. Katerin, tú haces parte de un partido político que vota en bancada. Me pregunto yo desde mi posición, ¿qué hace uno cuando no está de acuerdo con los temas que se deciden y que votan? Pues que la mayoría gana. ¿Has pensado en eso, en esa situación? Sí, sí, he pensado mucho en eso, pero mi voto siempre va a ser de corazón por Colombia, así sea en bancada. Yo voy a garantizar que el mío va a ser el voto del pueblo. Así que yo parto de ahí. Katerin, ¿tú crees que necesitabas el respaldo con esa imagen tan poderosa que tienes tú en este país? ¿Necesitabas de un partido político para lograr esto? ¿Nunca consideraste...? Sí, ¿sabes qué pienso, Laura? Haber podido emprender este camino sola, pues muchos dicen que había sido fácil. Pero yo creo que nos tenemos que meter a lo que le tenemos miedo y empezar a transformar todos estos campos que Colombia le tiene miedo y decirles, o sea, empecemos a respirar, empecemos a llevar oxígeno, empecemos a hacer que Colombia crean esos partidos que son tradicionales y van a estar por mucho tiempo. ¿Cuál es tu sueño o qué sueño decidas realizar desde el SINAO? Mi sueño es, primeramente, ver muchas medallas, no solo del atleta que compite, sino de esas madres que pueden llevar un sueño realizado a su casa, porque yo soy partidaria y yo digo que muchos colombianos somos medallistas olímpicos, que muchos no lo saben, pero para mí, esa mujer que puede llevar con trabajo, vendiendo ese chicle en la esquina y después decir, mi hijo es universitario con este trabajo, es una campeona olímpica. Y poder hacer cosas para que esta gente tenga más fuerza y más oportunidades, eso va a ser lo que me haga feliz.